Se viene desarrollando pero con mucho éxito. Tenemos un rango de 300 y 400 personas por noche. Todavía no llegaron todos, pero sí tenemos casi 300 personas por noche que vienen a disfrutar con nosotros. ¿Y de qué se trata esta disciplina? Nosotros intercalamos, tenemos la entrada en calor con un profe, yo doy más localizada y otra profe da baile. Se trata de venir a pasarla bien y mejorar la calidad de vida de todos los participantes. Sirve mucho para rehabilitación, para gente que tiene poca movilidad. Como el ejercicio es de bajo impacto en el agua, se le resulta más fácil bajar de peso, es menos cansador, es más divertido, es más lúdico a través del baile. Y esas cosas no se le hace tan tedioso como ir a un gimnasio. Así que vienen, la pasan bien, bajan de peso, es terapéutico más que nada. Como que el agua le calma a todos. Aprovecho la oportunidad e invito a las chicas y a los chicos que todavía hay tiempo para concurrir. Así que tienen que asistir únicamente con un certificado médico. Un ratito antes, las clases se dictan de lunes a viernes de 20 a 21 horas. Entonces en el portón muestran el apto médico, el carnet de vacunación COVID, la indumentaria adecuada, no hace falta tener más, a lo mejor una calza, una remerita deportiva. Y pedimos que traigan un gorrito para sostener la cabellera, ya teniendo en cuenta que nuestras piletas funcionan mañana, tarde y noche, para el mantenimiento de la misma. ¿Cuántos profes están a disposición de Acuallín en este caso? Sí, es una organización que hacemos con los mismos profes, o sea, los profes de Acuallín son tres. El profe Gustavo, la profe Vanina y la profe Marianela, que desarrollan su actividad teniendo en cuenta el ejercicio, la intensidad, la vuelta a la calma, toda la jornada. Pero nosotros, con los profesores que concurren a la colonia y los guarda vida, por seguridad de las tías y los tíos, porque ya es de noche, para ayudarlo a entrar, la seguridad en el agua, vamos rotando con los profesores que asisten a la colonia, así que está todo cubierto. El CIPEC nos acompaña, la asistencia tanto a la mañana, a la tarde, a la noche, así que vengan a divertirse y a pasar la de 10.